Por entre los chilcales gime el viento presagio de tormenta en la frontera la tierra que se parte con estruendo y el pelotón que marcha hacia la guerra pero esos son los gauchos de mi tierra contra la capital van tras la gloria si todos esos doctores quieren guerra a fuerza de lanza asociará historia si dicen que en campaña no hay escuela pondremos de pizarra el horizonte que Aparicio enseñó que las escuelas le caben tanto a un pótoro como a un hombre orgullo familiar la tropa lleva van padre, hermano, nieto, lanza y bola si hay una carabina en bandolera y se vuelven las almas una sola tiembla la capital porque Aparicio dijo no pido más ahora lo exijo tiembla la capital porque Aparicio dijo no pido más ahora lo exijo perdón tremendo independ Ebene 3 4 4 4 5 5 6 6 Gracias.